Fabio La Torre, SRL Transportes, siempre junto al deporte, desde Tarariras hacia todo el país. Fabio La Torre, SRL Transportes, en Avenida Kennedy, esquina Juan Piñanesi, en Tarariras, teléfono 4574-26-04, celular 099-696-204. Y el grupo de talleres de teatro que estuvo trabajando este año 2022 en el Centro Cultural Cine Rec de Tarariras bajo la dirección de Pedro Chajías, mañana va a estar estrenando una obra con entrada libre y gratuita. Estuvimos dialogando justamente con integrantes de este grupo taller de teatro del Centro Cultural Cine Rec y con el señor Pedro Chajías. Bueno, esta obra en realidad es un tributo a Morier porque se cumplen 400 años de su nacimiento, que es el padre del teatro francés. Y bueno, entonces decidimos acá con el grupo de teatro, con mis compañeros, con el taller de teatro del Cine Rec, hacerle un tributo. Y vamos a contar con distintos recursos, va a haber títeres, va a haber música de la época, va a estar Julia Gautel. Y bueno, que vengan a conocer un poco de la obra de Morier, que les vamos a hacer una pequeña reseña. Y además van a poder aprender porque la profesora Cecilia Delgado se va a encargar de hacer un resumen de su vida y de su obra. Bueno, contame justamente, Cecilia, de qué se trata ese resumen de su historia. Ah, bien. Bueno, Morier, como decía la compañera, es el padre de la comedia francesa. Nació en 1622, o sea que se cumplirían 400 años, por eso este homenaje. Es una obra que combina como distintos elementos, ¿no? La comedia tenía esta cuestión de ser crítica con la sociedad, pero también usar ese lenguaje escocoso que a través de la risa criticaba, pero por otro lado le daba como cierta aliviendad también para que no fuera tan fuerte esa crítica, ¿no? Pero de alguna manera lo manifestaba. Y en realidad, más allá de que la obra de 1600, o sea, que él nació en 1622, que estamos hablando del siglo XVII, es un clásico, trascende las épocas. Bueno, hablamos de una obra que tiene varios personajes. Sí, ahora nos presentamos. Yo hago de Frosina, que soy una casamentera, que quiero hacerle gancho a Arpaón, que es el avaro, con una joven que se llama Mariana. Y bueno, doy paso a mis compañeros para que se presenten. Bueno, vamos a ir conociendo. Decime tu nombre. Yo hago de Valerio. Soy el enamorado de Elisa, que es hija de Arpaón en la obra. Yo soy Eugenia y hago de Elisa, que soy la enamorada de él. Y bueno, que el padre un poco nos los deja estar juntos. Entonces, bueno, por ahí se maneja un poco la obra también. Bueno, yo soy Giselle González. Me toca ser de Cleanto, el hijo del avaro, al que le pide el dinero prestado para poderme casar, porque al ser avaro no tengo dinero como hijo. Y bueno, para casarme necesitaba tener dinero. Entonces, acudo a un prestamista, que justamente después descubro que es mi papá, el avaro. Bueno, yo hago de vocero y presento a los personajes de la obra. Decime el nombre, el personaje. Yo soy Constanza y soy la narradora. Yo soy Carlos y bueno, soy el inquisidor, soy el enemigo de Molière, represento a la iglesia frente a esa situación. Y entonces soy el que busco la lucha para poder castigar a ese personaje. Bueno, Pedro Chajías, como director, lógicamente que es un placer poder presentar esta obra con toda gente de aquí. Bueno, gente tan linda. Con Mario Díaz, que no está acá, pero que es el asistente de dirección. Las chiquillas han hecho Patricia, Giselle, bueno, entre velados ahí entre varios compañeros, pero más que nada Giselle ahí en la parte de vestuario. Eso han hecho la realización. Y es una aventura preciosa. Vengan el martes 13 a las 8 de la noche. Estamos felices una vez más de estar aquí en este bellísimo teatro que tienen ustedes. Hablamos de una obra. ¿Qué duración tiene? Mirá, es un cuentacuento de 20 minutos. 20 minutos, 25 minutos tendrá. Pero nos cuenta muy compacto lo que es el avaro. Porque básicamente lo que queremos es mostrar algunos pedazos de escenas de lo que es, algunos fragmentos de escenas de la gran pluma del teatro francés que es Molière. Es una oportunidad muy linda para tomar contacto, como decía bien Cecilia, con un texto clásico, aparte es un evento cultural porque va a haber una profesora que va a hablar de Molière en unos 10 minutos. Y va a estar Julia Gautel y Maxi Pérez, ella con su flauta y Maxi con su guitarra, haciendo música de esa época. Molière componía con Lully, que era un compositor también de la época, que fue un genio también de la música. Y van a ser dos canciones, creo que son, que tienen preparados. O sea, va a ser una cosa muy compacta donde en 45 minutos te llevas una idea de lo que es este monstruo del cual se cumple 400 años de su nacimiento, que es el gran Jean-Baptiste Poccalán, Molière. Pedro, volviendo un poco a estos talleres de teatro que se han realizado en este 2022, ¿qué deja el mismo? Ay, deja un orgullo por estos actrices y actores, un orgullo de poder estar al frente, de que nos enseñen también a nosotros a ser mejores docentes. Y muchas ganas de seguir haciendo cosas. Hay muchos planes y muchas cosas lindas. Y este tararira, con el que estamos agradecidos, siempre te lo digo, se los digo a Alejandro, a vos, a Horacio, que estamos agradecidos que nos reciba con tanta generosidad y con tanto entusiasmo, con tanta alegría. Es muy lindo hacer cosas acá porque recibís una energía muy bonita del público. Recordamos nuevamente, ¿la hora, el día? Martes 13. No se casen ni se embarquen, pero vengan al teatro. A las 8 de la noche, aquí en el bellísimo Centro Cultural Cine Rex, Moliar, el peor de todos, con el taller que aquí comandamos nosotros, pero que es un equipo. Y que tiene acá a Sandra Augustos y a todo el equipazo, a Marcela, a Marta, también dando un apoyo muy grande. Agradecidos de la Dirección de Cultura también. Queremos recordar que la entrada es libre y gratuita. Continuamos con la información. Y recientemente se realizó una reunión en el Club de Leones de Itararira donde se dieron a conocer las cifras que le corresponden a cada institución por haber trabajado en la última edición de la Fiesta de la Primavera. Digamos que el grupo Caminemos Juntos Tararinas recibió 57.100 pesos, el CAIF 16.450 pesos, el Liceo 51.850 pesos, la UTU 11.900 pesos, la Escuela 142, 29.800 pesos, el Hogar de Ancianos 8.750 pesos, el Centro Somos Iguales 23.800 pesos, el Jardín Ijitus 96.150 pesos, la Escuela 14 213.143 pesos, el Colegio San José 147.850 pesos, Movidans 9.800 pesos, la Escuela 38 294.300 pesos, y el Club de Leones 422.000 pesos. Nos vamos a la última pausa comercial. A la vuelta volvemos con el capítulo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!